En un 90% de su construcción se encuentra el puente que comunica a los barrios Villaluz y El Carmen, una obra que garantiza la conectividad para más de 12 sectores de Florida Blanca. Un buen regalo de Navidad y Año Nuevo, no solamente se trata aquí de inaugurar un puente, sino de dar más seguridad, de haber iluminación LED dentro del puente, pasos peatonales garantizados para nuestros estudiantes. Recuperada en su totalidad, la estructura que antes estaba socavada fue subida a un nivel de casi dos metros para prevenir riesgos en casos de emergencias. Yo pienso que soldado prevenido no muere en guerra y sin duda en Florida Blanca, preferimos actuar e invertir recursos antes de lamentar. En total, 60 mil personas se beneficiarán con los nuevos pasos peatonales que estarán en ambos extremos facilitando la movilidad.